Me gusta que la vean Toditos en la calle, la quiere conquita pero le gusta que la vean y tan amas Diga, poñita y le tira el tiro, no le gusta, no vuelve el ojo y en su cuerpo pa' que la empatar Me gusta que la vean 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 Ella es con una viva y muy cariñosa Pero no quiere nada en particular Es una prenda fina, es una cosa divina Que puede vivir en la calle Me gusta que la vean 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 ¡Gracias!